Bueno, un saludo a toda la comunidad académica del Politécnico Gran Colombiano. Estamos acá hoy recorriendo las instalaciones de la universidad. Estamos viendo cómo los jóvenes, los maestros, los administrativos, vuelven a la presencialidad a esta institución, que tiene más de 50 mil estudiantes, cerca de 9 mil en programas presenciales. La invitación desde el Ministerio es a todas las instituciones de educación superior que tienen programas presenciales a retornar a las aulas de manera presencial. Por supuesto, las instituciones apuestan por los protocolos de bioseguridad, por garantizar el retorno seguro a las instituciones, garantizando las condiciones para que continuemos en una formación de calidad. Para todos los jóvenes, garantizando ambientes que permitan los aprendizajes, pero que también garanticen la interacción, garanticen la formación de competencias, el encontrarnos, el conocernos y reconocernos. Y esto también es fundamental en los procesos de formación en educación superior. Así que, invitados todos a retornar al Politécnico.